En la Comisión Federal de Competencia Económica, tomamos la decisión de llevar los principios de competencia a todos los ámbitos de nuestro actuar. Esto incluye, por supuesto, al de nuestros colaboradores. Queremos que en la COFESE trabaje el mejor talento mexicano, hombres y mujeres capaces y comprometidos con México, y que encuentren aquí un ambiente incluyente de crecimiento y desarrollo basado en sus méritos. Para ser una institución de excelencia, fue necesario trabajar en políticas de gestión de talento que reconocieran el esfuerzo y las capacidades de su personal, independientemente de su género. Gracias a este trabajo, en 2016 recibimos la certificación EDGE, certificación líder mundial en la evaluación y estándar de la certificación en igualdad de género, que reconoce a la COFESE como una institución que ofrece las mismas oportunidades de trabajo a hombres y mujeres. Hoy me siento muy orgullosa de comunicar que obtuvimos la recertificación EDGE por dos años más. Esta recertificación avala que en la COFESE estamos emprendiendo acciones que nos permitieron avanzar y hacia adelante nos permitirán seguir avanzando para cerrar la brecha de género. Algunas de estas acciones son, uno, la implementación de un esquema de reclutamiento de personas sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Esto implica, por ejemplo, que en los procesos de selección para cubrir una plaza vacante no se mencione ni se conozca el género y el nombre del que aplica, sino hasta la etapa final, que es en la entrevista presencial. También implementamos un proceso de promociones anuales, tal que la variable de decisión es la evaluación del desempeño individual que se le hace a todos los que trabajamos en la COFESE. Como tercera acción, incrementamos de 5 a 15 días hábiles consecutivos la licencia de paternidad. También impartimos un programa que se llama Mujeres en Ascenso, con una duración de un año para fomentar el desarrollo, liderazgo y capacidad de gestión de las mujeres que ocupan los puestos directivos en la Comisión. Este año ya estamos en la segunda generación. Finalmente, el establecimiento de un código de ética y conducta y su correspondiente comité para darle seguimiento con políticas muy serias encaminadas a prohibir y prevenir cualquier tipo de violación y acoso. Estamos conscientes que esta recertificación implica un gran compromiso y que nos obliga como Comisión a seguir esforzándonos en crear un lugar de trabajo con políticas sólidas para potenciar el desarrollo de los hombres y de las mujeres que trabajamos en esta institución. Es un orgullo para todos los que trabajamos en la COFESE ser la primera institución pública mexicana en contar con esta importante certificación internacional, esto desde el año 2016, y que gracias a un trabajo constante y que continuará hacia el futuro, seguiremos cerrando la brecha. Y eso es lo que nos dio para este 2018 la recertificación. Muchas gracias.